bienvenidos soy tonyon y volvemos a moria hoy nos vamos a encargar de ir al segundo piso el primer piso lo tenemos bastante cubierto sólo nos falta la parte del puente de caza azul y los bichitos son intensos por decirlo de alguna forma allí los orcos que salen así que vamos a dejar esa parte de momento más hacia el final total esto es el final del juego prácticamente y nos vamos a ir al segundo piso que ya tenemos una piedra que dejamos ahí en un episodio anterior tenemos una estatua de durín por aquí y no sé si la zona verde está pero la idea es encontrar plata y encontrar el xanon ese ocean o que es me falta el martillo de xanon para regalar las estatuas que me voy encontrando por ahí y sin estatuas no hay planos y sin planos el enano rojo se queda estancado y eso no puede ser tenemos el primer piso bastante hecho y el primer abismo creo que el completo también ya en el mapa no se ven más salidas bueno esto es una escalera enorme que sube para arriba abajo pero lo que es el primer abismo yo creo que lo tenemos entero bueno entero esta parte de aquí me falta hacerla porque no tengo el martillo de xanon y los enemigos son muy burros y el segundo piso nada el tercer piso sólo he visto la escalera cuarto quinto cuarto abismo tercer abismo segundo abismo aún nos queda bastante segundo piso en busca de plata y xanon por lo que sea es xanon ni idea mira qué bonita está quedando la casa provisional que al final va a ser la casa hay que encontrar un sitio donde montar una base ya quiero montar un huerto y poder hacer las comidas buenas y no tener todo apelotonado porque ya empieza a apelotonar una cosa encima de otra y no puedes y aquí estamos segunda planta no sé ni por qué dejé un cofre habiendo un cofre orco al lado no sé por qué dejó un cofre aquí por adecuar nos adjudicamos este petate para aparecer aquí y por cierto recordáis que nos dieron antorchas de madera no nos había fabricado no me acordaba de ellas las he encontrado ahora y son curiosas son antorchas que ahora mismo las tengo en la mano es esa ya atrás de esa especie de micro que tengo ya la mano apagado es la antorcha no puedo hacer nada da puñetazos lo que sea pero con la r es lanzar objetos y nunca me acuerdo puedes lanzarlo por ejemplo allí que está oscuro no llega arriba en torchitas son como bengalas con rápidas de hacer creo sólo necesitas restos de madera y de esto y retazos de tela pero yo que sé para adornar por adornar para alumbrar sitios oscuros antes de ir a ver si hay adornado hay adornado alumbrado hay lo que es un poco raro de tirar pero bueno no sé cuánto duran vamos a pusiste ya ha desaparecido vale pues no duran una leche voy a quitarme la última de encima ya porque total vale pero con una torta normal que por cierto se me está acabando entorchita vale si no duran nada mira se acaban de apagar yo pensaba que duraban un poquitín más bueno para tirar una entorchita antes de meterse en la boca del lobo no va mal a por aquí voy a investigar esta ciudad que así aquí tela el basurero rojo no ha pasado es que aún no he estado yo aquí y nos vamos a investigar el resto del piso creo que voy a ir por hacia el norte por la zona blanca vamos a dejar la verde de momento nada mejor que encontrase una cervecita por aquí al lado de los orcos que hay un campamento orco no no canta 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 ahora o water cold we may pour at need down a thirsty throat and be glad indeed but better is beer if drink we lack and water hot pour down the back a water is fair that leaps on high in a fountain white beneath the sky but never did fountain sound so sweet as water hot splash with my feet i live for a fire and a song exacto vive por el alcohol el mismo lo ha dicho por él pero bueno yo lo traigo con alcohol no es que cante muy bien el resto de madera aquí tiene que haber algo fruta deshidratada correcto no es que cante muy bien pero bueno canta mejor que yo y ya que ya es mucho canta canciones de borracho enanos o sea hay que ver han sacado los devs anunciaron también parte del parche este grande del mundo abierto que en steam saldría a la venta bastante baratita si no recuerdo mal la el soundtrack la banda sonora original de este juego pero no sé me da me daría miedo a mí pillarla porque aparte va a sonar como una taberna borracha todo el día con enanos borrachas cantando de curiosidad por escucharla bueno estamos en la nueva zona tenemos tenemos estatus y aquí supongo que pedirá martillo normal perfecto armadura de cazador de las montañas azules uno de tres no me suena de nada esa armadura a ver qué estás haciendo tú ahí deja de romper la casa ya estáis por allí hay un camino que es interesante que hay un horno con telarañas mola el detallito de las telarañas hay telarañas por un montón de sitios a ver cajitas doradas que tenéis dentro restos de madera metal añejo no sé qué nada especial así un anco pesos y aquí y aquí a ver si encuentro palés de madera de uvasán mineral de hierro yo no quiero mirar al de hierro mineral de hierro no 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 reconstruye la fragua aquí está gastando lingotes ahí a lo tonto eso es por darle a la otra cosa que han hecho que nunca me acuerdo es que dejando apretada la ya no tienes que ir espameando la e como hago yo sino que puedes dejar apretada a la e que es coger objeto del suelo me pasa de largo y recoge todo lo que hay en un rango vamos a probar ahora cuando esto suelten objetos pero vení para acá no me rompan la armadura que está recién reparada el enano rodador el enano rodador ahí estás ahora vale veis todo esto que está por aquí se dejó apretado la e no estoy la aspiradora roja lo coge todo y nunca me acuerdo siempre voy a espameando la e y muchas veces la lío como ahora que estaba arreglando la fragua cuando no quería segundo voy a romper el spammer el spawner mejor dicho ahí estás ya veo que maravillas bueno que más tenemos por aquí setas y dejo apretada de la coge no no lo deja solo coge los objetos que sueltan los bichos los que crecen solos o están en el escenario como las setas los retazos de telas de esto dejo apretada la e tampoco no lo que ya está en el escenario no se viene no lo coge la aspiradora roja lo que tú provocas que caiga al suelo sí y esto es una lámpara de esas solaren no es diferente no sé qué más de por aquí para coger nada vámonos objetivo encontrar plata encontrar shannon y encontrar y encontrar plata shannon y estatuas para planos para las uf las cloacas ahora mismo ya podemos picar la tierra compactada que salen las cloacas pero es que son muy grandes muy muy grande a ver por ahí está el campamento pero aquí hemos venido por aquí yo voy recogiendo todo adentro no tiene pinta de ser muy grande esta zona del mapa a ver cloacas creo que está todo conectado por abajo eso es carbón esto es un cofre que no había visto o abano citrino almacenar no coger ya tengo el inventario a tope a ver si encuentro la siguiente mochila porque si no esto es el objetivo hasta atrás vale gorro de piel de lobo dos de tres ok y las casitas ya no sé muy bien por qué entro por qué si ya no necesito las figuritas de esta zona la verdad es que todo lo que encuentras esos son retales de tela y madera en alguna en alguna habrá algo especial aunque me atascaba aquí pero se pierde un montón de tiempo literalmente y y y y entonces eso quise hierro y quizás conecte con la zona donde venimos vamos a bueno vamos al norte esta tuita gorro de recolector 2 de 3 ese gorro tampoco me suena me suena un gorro que tenía una vela y no iba mal era un gorro de nivel 1 pero tenía una vela que daba luz sin tener que sacar la antorcha era más o menos lo mismo que llevar la antorcha y la verdad es que no estaría mal tenerlo al menos ahora para estos niveles bajos arriba por favor dame xanord dame plata dame algo eso es hierro la cebolla solar estoy mirando a ver si veo estatuas por aquí esto no parece una pared se puede romper pero no parece una pared de esa del duñón por aquí por favor ey mira había una estatua aquí escondida me he quedado sin piedra ya escudo de región enterito perfecto eso es algo que no teníamos por supuesto aunque llevo el escudo maravilla solar aunque hay un agujero sospechoso yo he estado aquí ya no, el mapa se acaba de descubrir pues parece que haya estado yo aquí cavando vale, es hierro y no veo nada nuevo por aquí así que nos vamos y ahí atrás no suele haber nada nos vamos por aquí nada, es en dirección contraria hay un lobito hola buenos días por aquí ya se tiene sobre ti la oscuridad de la noche debería acostumbrarme a hacer uy, pensaba que aquí no había nada hacer campamentos cada vez que se hace de noche pero es que es lento tienes que montarlo, dormir, hacerte comidita porque al dormir pierdes esa te da hambre por decirlo así ah, claro, por aquí yo he estado porque descubrí la habitación esa de ahí arriba o salí por aquí entonces vamos por aquí a la derecha si esta habitación es igual debería tener una estatua por ahí escondida exacto y está es igual que la otra anterior otra piedra hay otra estatua dale, dale armadura del cazador vamos a apagar la linterna cazador de las montañas sigue, sigue por aquí exploración otra cosa no tendrá este juego pero exploración desde luego eso no te lo quita nadie techo alto a ver, ¿dónde estáis? setas, casas aquí atascando la cervecería que no me rompáis la cervecería más de lo que ya está estarán de muerte el que ah, los enanos claro estamos de muerte pero de vuestra muerte voy a ir asomándome así por eso eso es lo que busco a ver esto es madera normal qué buena esto es madera normal también me cago en todo esta ah, es normal encontramos una ay ah, no, no estás estás en construir encontramos una casa de esta que tenía madera de uvasan y necesito más pero no esta no tiene ok estatua ahora ya he visto otra venga más planos lote ah, no botas del cazador de las montañas azules perfecto por aquí apuñetazos estamos en la habitación de antes pero aquí hay una estatua están escondidísimas las estatuas es difícil verlas gorro de piel de lobo lo tenemos entero ya guay no sé por qué se apaga la linterna bueno, la linterna la la antorcha cada vez bueno aparte que ya se ha terminado tenía una por aquí yo hecha qué ganas tengo de tener la antorcha obra maestra la que se pone aquí y la llevas todo el rato entendida muchas ganas vale aquí hay rastros míos pues nada sigo investigando y haciendo estatuas quería dejaros un poco del lore del enano perdido por aquí pero un poco repetitivo acabo de reparar esta estatua llevo bastante trozo del mapa toda esta zona de por aquí que es bastante grande está llena de casas y habrá reparado unas 5 no incluso 7 estatuas contando esta y esta ya no me ha soltado plano la he reparado y no ha salido nada eso quiere decir que ya del nivel del martillo que tengo puede ser que no queden recetas lo comprobaremos en la siguiente estatua entonces cosas que se han desbloqueado la armadura de ereguión ereguión que puedo hacerla aunque es de nivel 1 claro estamos otra vez en una zona de nivel bajo otra vez por lo que parece aunque es bronce un peto radiante fabricado con materiales ligeros esta armadura fruto de la colaboración entre el fosinalos emite una luz tenue en la oscuridad a lo mejor está bien tener una armadura que haga luz entonces en el banco de trabajo aquí el gorro de recolector a los que le gusta buscar comida aunque solo tenga una función estética y es de nivel 2 parece un gorro de mago y es de nivel 2 es curioso y además necesita flor de alue y cebolla solar y una col lo haremos todos los objetos por tenerlos y por ver si desbloquean cosas y verlos el gorro de piel de lobo algunas formas del estilo unano nacieron a raíz de una apuesta al menos esta vino acompañada de un acto heroico ir a matar lobos supongo nivel 2 también armadura del cazador de las montañas azules nivel 1 un traje de piel y pelo que se usa para buscar comida y cazar en Eret Luin idea las botas de los tíos azules esto las montañas azules amortigua en el sonido de las pisadas a lo mejor es verdad a lo mejor con esto te descubren menos y los guantes de esta misma armadura las fabricaremos no sea que aparezcan recetas nuevas también claro no pueden permitir ese lujo de comprar carne por eso diseñaron estos guantes que aumentan la velocidad a la que disparaban flechas con sus arcos cortos de caza pues a lo mejor con esto disparan más rápido flechas es que algunos objetos que tienen textos así sí que hacen cosas pero no te lo pone no te pone aquí disparo de flecha más 10% no te lo pone exactamente por cierto ah no la ballesta no puedo hacerla necesito un lingote de plata aún necesito encontrar la plata y el xanón ese xanor o xago no sé qué bueno pues una estatua más de este nivel aunque la verdad es que ya se me está justamente puede que esta sea la última ah no queda una habitación más por allí por aquí apaga la antorcha que está gastando antorchas a lo loco adiós lobos aquella ya está reparada estos son cloacas minerales solo he encontrado hierro y carbón en esta zona entonces por aquí para abajo hay un camino que no hemos visto ahí no suele haber nada solo hay piedra aunque ahí arriba hay otro lo voy a fijar ahora bueno no se ve mineral a lo mejor hay mineral dentro pero desde fuera no se ve pasó de perder tiempo y pues terminaremos esta zona así que termino la zona del mapa esta blanca o color hueso como queráis llamarla y nos vamos si no hay aquí nada muy 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 interesante nos vamos a la zona verde elfica que hay aquí cerca de un cofre ya tengo el inventario hasta los topes a ver último secreto esta zona ahora se abre aquí la boca del dragón ya verás vale o lo dicho en una ciudad no parece pequeña y hay otro camino más para abajo bueno investigo pero espera aquí suele haber estatuas y así ya os aseguro si me quedan recetas de estatuas o no campamento aquí hay una estatua preparar exacto espíritu de gloria pero ya no sale planos vale pues las estatuas de estas de las zonas los biomas no sé cómo llamarlo esto de color hueso ya no nos quedan planos una lástima bueno voy a limpiar este cuadrito y nos vamos a ver y además esto está bajando hacia abajo hacia la zona delfica que os decía y me ha quedado aquí que empieza a verte otra vez al ataque estamos en el refugio élfico y tampoco no dan nada de nada a ver si va a ser todo el piso estamos en el segundo piso primer piso no queda ninguna bueno que yo haya visto seguro que alguna escondida habrá pero segundo piso es grande esto va hacia si ahí ya he estado esto va hacia donde tengo el campamento por cierto bueno puedo ir a a descargar y terminar de investigar esta zona si vamos a descargar el inventario aprovecho y miramos los nuevos objetos el escudo de Ereguion necesita cuarzo verdadero que aún no he encontrado la armadura de Ereguion es nivel 1 con la cual ahora mismo no voy a hacerla aunque es un peto radiante pero no prefiero ir con armadura de nivel 2 el barril ambulante no lo he hecho porque se queda por aquí tirado es una obra maestra y no se puede meter en cofres vamos a hacerlo a ver si desbloquea algo no, no desbloqueo nada si os fijáis se me ha caído el escudo está ahí que no se va a quemar pero está ahí esto no es Minecraft y ahora tengo un barrilete aquí a la espalda y en este barrilete puedo almacenar no sé cuántas bebidas 40 bebidas una obra maestra a la vez exacto aquí cuando tenga una bebida que necesite mucha por lo que sea protección a la oscuridad o lo que sea relleno el barrilete y me lo lleno y me lo llevo pero teniendo odres hay odres que te permiten tener una bebida creo que es una una sola carga pero bueno es que cada cada efecto son cuatro cargas cuatro sorbos por decirlo así con lo cual aquí tendríamos para diez efectos en los odres solo puedes llevar uno pero prefiero llevar el escudo está claro voy a dejarlo el problema es este que las obras maestras algunas se pueden colgar pero el barrilete me parece que lo único que puedes hacer es dejarlo en el suelo juguito vale he reparado he soltado todo tengo las dos lembras las voy a dejar aquí porque llevo diez de esos de miel pollitos de miel o tartareta de miel como se llame he hecho un montón se me está acabando pero bueno ehm dormir o tengo mucha hambre pues comer primero y ahora descansar así vamos a terminar de de repasar de explorar el segundo piso me parece que no queda mucho a no ser que aquí y aquí se abra bueno a lo mejor aquí se abre a lo bestia porque el primer piso es así de grande y el segundo piso no tiene sentido que solo sea esto esta zona es élfica que pero bueno si no encontramos estatuas esta es una estatua de Durin que hay que reparar seguro si no encontramos estatuas que reparar me iré rápido al tercer piso cogeré la escalera esta y para arriba necesito los materiales y el chanón y la plata y todas las cosas estas mientras se hace la comida vamos a hacer los gorros estos el de trampero es el que tengo ya el espacioso este no lo tengo los reservas de hierba a ver gorro espacioso gorro de recolector buscar comida aunque solo tengan una función estética dale recetas no me dan gorro de piel de lobo vamos a probarlos mira aquí está la armadura no me acordaba de esta pero es de nivel 1 los retazos de tela y piel piel no tengo si tengo justo pero claro porque faltan las el casco que tiene venga voy a gastar toda la piel pero vamos a hacerlo por lo que digo que hay que fabricarlo todo para que te den recetas y desbloquear cosas vale o falta un casco mira el yermo de minero este que no sale en la foto es el que lleva la vela es un casco de este tipo pero con una vela que te va alumbrando protege poco pero te da luz este es el odre de bebidas que necesito ah puedo hacerlo ya tengo cuero mmm voy a hacer uno y os enseño bueno es muy fácil la coges primero la comida tienes tu odre de bebidas aquí que está vacío aguanta cuatro cargas aquel el barrilete ese legendario aguanta 40 cargas y ahora haces aquí y llenas llenar el odre de bebidas hace ruido a cerveza con espuma de surtidor así de la buena y aquí el petario y ahora tengo aquí mi odre para pegarme un ale cuando yo quiera y además como hemos visto que hay por ahí casas enanas que tienen ale y alguna cervecita pues también me servirá para rellenarlo cuando esté acabado vale segundo piso a por ti voy zona élfica grande a ver asumo que la estatua igual que en el refugio élfico de atrás exacto nada de nada de nada señor oso creo que me he matado si he matado uno no me acuerdo no me mató a mi en las cuevas ¿hay algo especial? o su cavernario está diciendo que necesita un mejor weapon o sea es duro pero bueno es lento iba a decir es lento y se puede correr pobrecito para ver que da 4 de carne y 3 de piel bueno mira justo lo que había gastado yo fabricando la armadura ya tenemos piel a ver esto es muy grande que hay por aquí allá arriba a lo mejor hay cosas nunca subo se supone que es y aquí no hay nada de nada es muy bonito pero no hay nada yo desde aquí no veo nada supongo que se supone que son figías aquí abajo si es como el otro sitio de la fragua puede ser que haya una cueva y puede ser que haya ahí hay una estatua al fondo por cierto madera de uvasant voy a bajar la habitación de arriba es la misma y la cueva que hay abajo es la misma y las bolitas estas las setas estas redondas son las que dan la madera de uvasant ahí está madera de uvasant maravillosa madera normal bueno no hay muchas hay dos o tres solos si no recuerdo mal ahí está pero esta madera de uvasant es bastante avanzada me la está pidiendo el molino para moler la harina que aún no podía hacer y ahora yo creo que con estas dos posible que pueda hacerlo ya y por aquí que hay todo esto tiene que estar comunicados hay un montón de paredes tiene que ir hacia la otra habitación estoy saliendo del minimapa me corta aquí pues nada aquí a la izquierda a ver quiero más madera de uvasant he cogido dos solos madera de uvasant y para los fierros creo que el molino pedía para los fierros no era uvaspo me he desviado ¿dónde voy? voy sin rumbo la tuneladora roja aquí no sé dónde estoy la piedra rara esta es la araña quiero salir hay que no salgo por aquí socorro a ver vamos a hacerlo con inteligencia hacia arriba enano hacia arriba espero que no venga la horda que estoy en una cuida más para arriba por favor así más más se ha abierto ahí estás me voy ahí mira he salido un agujero de estos adiós bueno hemos visto una estatua más por ahí pero ya sabemos bueno voy a hacerlas por si hay un contador de estatuas he venido por ahí ahí está la estatua rota aquí no hay gran fragua no es como la otra que estamos viviendo nosotros ahora aquí estatuita allí veo mucha luz a ver qué hay habrá un campamento orco supongo aquí está la salida está hacia arriba hola buenos días el cartero publicidad escudito no grites te molestas a los vecinos vale llave horca no llevo mucho rato o muchas horas jugando por decirlo de alguna forma con la forra tengo piedra para dar y vender y ya hay un poco de sensación de uy por hablar sensación de se repite pero se me ha metido ábrite por favor y la llave horca no la he cogido llave horca aquí sensación un poco de repetición que era lo que pasaba en el en el modo historia también sensación de repetirse era abrumadora en algunos momentos ¿dónde está la estatua de Durin? esa que sale para allá es la siguiente habitación vale por aquí ya no hay sí otra estatua rota hay tres en esta habitación óptima que no me sirvan de nada ya dale dale perfecto bueno voy a ver esa habitación del norte de arriba pequeñita y la de la derecha que estará la estatua de Durin y nos pegamos un canturreo a ver ven para acá tú y tú y tú y tú y tú y tú así a ver a ver que esto no son tan piel quiero piel por aquí a ver dónde vamos ah vale también hemos visto esta habitación está la casita allí hay un camino allí hay una estatua y poco más allá arriba hay un nido hierro otra casita voy a hacerlo muy rápido muy tonto he hecho la armadura y los gorros para probarlo y ver cómo se ve y voy y no me los pruebo y además me los llevo encima de aventuras soy lo peor a ver por aquí no sé dónde debería estar la estatua de Durin allí detrás de la casa creo difícil pero eso dice a ver estatua de Durin como no haya otra habitación que no sale en el mapa a ver pero aquí es que ya me las he de memoria de esta habitación lo he repetido muchas veces señores Debs más más habitaciones diferentes por favor a ver corre 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 dónde está mi estatua de Durin detrás de la casa otra vez ¿no? buenos días nada a ver para ah no el bicho suelta piel hola hola pieles ahí hay eso es malo soy soltado piel si no esto es piel piel perfecto oye piel con patas ven aquí que te necesito para las armaduras que no paro de gastar perfecto a ver estatua ahí arriba no está aquí ah mira está aquí es esta que está aquí en el árbol este aquí está a canturrear monumento a Durin número uno vamos a canturrear la He was on carven throne in many pillared halls of stone With golden roof and silver floor and rooms And men of the dawn The light of sun In shining the crystal The light of sun The cloud, the shade of night The sun forever Red and bright Until Durin Hasta que Durin despierte de su borrachera Y que no lo dudes, está borracho Que, os ha molado como canto Canto a cuatro voces Hago hasta las voces femeninas Eso no lo hacen los humanos, solo lo pueden hacer los enanos Cuatro voces, eso sí, tenemos que estar un poco borrachos para hacer más de cuatro voces A ver Que estatua de Durin Son seis y tenemos dos No recuerdo mal Por aquí está Esto, la estatua de Durin Tenemos la uno y la tres Se me ha escapado la dos Que debería estar en este piso o en el primero Y nos faltan otras tres más Las encontraremos Segundo piso Pues como por aquí no haya mucho piso El segundo piso es pequeño Así que voy a volver Voy a volver Esto es la escalera principal O sea que A lo mejor muevo esto y lo pongo en la escalera Porque voy a estar todo el rato en la escalera para subir los pisos para arriba Y no ha salido iconos No hay nada más en esto, no sé O es muy pequeñito O da la ocasión Que por aquí está todo el mapa Curioso, curioso Iluminación Y aquí después de mi canto maestro Mi canturreo del bueno A ver si podéis imitarlo vosotros Os dejo Os veré en las siguientes aventuras Y terminaremos de explorar el piso dos Y si no hay nada más Pues nos iremos al piso tres A buscar la plata Aquí hay una zona amarilla Que tiene pinta de ser difícil Difícil, difícil Y además hay otra arcópolis Pero bueno Más emoción Os veo pronto Ya sabéis Comentarme las aventuras Y suscribiros Por favor Me gusta Me gusta Ya sabéis El botón ese con el dedico para arriba Darle Es gratis Dale ahora mismo Ni que ni te lo pienses Ahí Dale con el dedito O con el ratón Depende de donde estés Gracias Muchas gracias por ver el vídeo Y si te ha gustado Dale al like Es gratis O suscríbete Para ver más vídeos